Claro que tenemos plátanos, son 3 dólares Ay, menos mal, porque no tenía plátanos, ¿eh? 3 dólares, pues toma, ahí tienen los 3 dólares Y muchísimas gracias, ¿eh? ¡Hasta luego! ¡Que vaya bien! ¡Oh, oh! ¡Qué! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué miedo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! No te preocupes, no te preocupes Pink ahora es bueno ¿Cómo que Pink ahora es bueno, Red? Pero que Pink es muy peligroso ¡Pega cabezazos así! A través de un experimento que he hecho en el mundo de los Remofreds He conseguido que Pink sea pacífico Oh, es verdad, no hace daño Me da un poco de mal rollo, ¿eh? Un golpe, prueba, prueba ¿Estás seguro? ¿Un golpe de Red? A lo mejor se vuelve agresivo Tranquilo, tranquilo, tú dale, tú dale Vale, vale, sin miedo Como te he dicho, Pink, ahora es como si fuera una mascota Quiero hacerla, la primera mascota de los Remofreds Ah, ¿quieres hacer de Pink una mascota? Oye, pues mola, ¿eh? Mira, es verdad Bueno, más bien, no sé si esto lo nota como una caricia O como un golpe, la verdad, porque Y encima, si tú eres su dueño, te sigue Sígueme, Pink ¿Qué dices? Es verdad, te vas siguiendo Oye, Red, pues esto está muy bien, ¿eh? Bueno, no hace caso absolutamente para todo ¿Quieres tener un Pink tú también? Oh, sí, me gustaría tener un Pink yo también, Red ¿Qué tengo que hacer? Para conseguir tu propio Pink Todo el mundo tiene que reventar el botón de likes Ahora mismo, tienes que suscribirse al canal Y comentar la palabra Pink Si quieres tener a Pink de mascota ¡Sí! Pues ya sabéis, chicos Reventad el botón de like, suscribiros al canal Y comentad la palabra Pink Si vosotros también queréis tener un Pink de mascota ¡Qué bien! Oye, Red, pues vale bastante esto, ¿eh? Te dejo que voy a seguir enseñándole a la gente a Pink Para que así compren un Pink de mascota ¡Adiós! Vale, vale, Red Pues hasta luego Que vaya bien Madre mía, chicos ¡Qué guay! Mira, mira, por ahí le sigue Chicos, qué guay Que Red está como haciendo un experimento nuevo Para ver si puede convertir Imagino a todos los Raimuth Friends en mascotas Así Dejan de ser tan malignos y tan malos Así que nada, está bastante bien Oye, no sé si se lo habrá dicho a Masi Voy a ir a decírselo Y además, bueno Traigo bananitas Que seguro que Pues que las aprecia bastante Así que nada Es que me había quedado sin bananas en casa, chicos Eh, pues nada He ido al supermercado a comprar Y nada ¡Oye, Masi! Madre mía, chicos Que está metido otra vez En el sitio este secreto Que tiene No lo sé Pero le voy a avisar Porque no sé si Red Le habrá avisado lo de Pink, la verdad Y voy a decírselo A ver qué piensa A ver qué opina Y a ver qué pasa ¡Hombre, Masi! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigo? Toma Un platanito para ti De regalo ¡Muchas gracias, Mago! Eres el mejor platanito por mí ¡Oh, yeah! Mira lo que contento Masi, muy buenas Vengo a contarte una cosa Mira, siéntate por aquí Que te voy a decir Lo que me ha pasado esta mañana No sé si ¿Qué te ha pasado? ¿Te ha visitado Red De Raimund Friends A ti esta mañana? ¿O no? No, la verdad es que no Ah, vale, claro Y si me ha visitado No estaba atento La verdad, estaba haciendo cosas Ah, a lo mejor no lo has escuchado Porque estabas en algún sitio Secreto ¿Puede ser, Masi? No, secreto no Ah, vaya, vaya Bueno, nada, pues nada Bueno, me explícame ¿Qué pasa? Sí, que me he encontrado a Red En el supermercado Y me ha dicho Bueno, tenía un Pink detrás suya Y yo al principio Me he asustado muchísimo Pero me ha dicho Que no me preocupe Que es pacífico Y que está intentando Convertirlo en mascota Y de momento está funcionando ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Cómo Pink va a ser una mascota? Si es un Rainbow Friends Sí, 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 sí Masi, yo, mira Me he acercado a él Le he pegado así ¡Pum! Y no me ha hecho nada O sea, al principio Me da un poco de miedo Pero eso no tiene sentido, amigo Ya, ya Yo tampoco lo entiendo Pero Red Parece que lo ha conseguido, amigo Estaba como persiguiéndolo Todo el rato El Pink Así que nada Vale Pues está bien saberlo A lo mejor Me compro un Pink Para mí mismo Sí, eso te iba a decir Que si tú quieres un Pink Pues nada Tienes que darle like al vídeo Igual que ha hecho la gente Que lo está viendo Vale, pues voy a darle like, amigo ¡Curre, corre! Venga, amigo Yo me vuelvo a mi casa ¡Hasta luego! Madre mía, chicos Se lo he dicho a Masi Mira, ha ido corriendo A darle like al vídeo Y también a poner un comentario Porque él también quiere un Pink Así que nada Voy a irme a mi casita Y lo que voy a hacer ahora Hablando de comentarios Me voy a poner a responder A vuestros comentarios Porque siempre me gusta Responder a bastantes comentarios En los que me ponéis comentarios Yo siempre, pues, los leo Los comento Yo también os respondo Y también le doy like Así que vamos a ver por aquí Qué comentario puedo responder ahora Eh, me han llamado Me han llamado el tibre Me están llamando A lo mejor es Masi Diciéndome que ya Que ya No sé Le ha dado like al vídeo ¡Eh, Red! Hola Ayuda Ayuda ¿Qué pasa, Red? ¿Qué te pasa? ¿Qué ha pasado? Te ha pegado Madre mía Me lo han robado ¿Qué te han robado a Pink? Espera un segundo ¿Cómo que te han robado a Pink? Estaba por ahí en la ciudad Tranquilamente paseando con Pink Y cuando me he girado Ya no estaba ¿Qué dices? Pero, y has visto algo A ver Acompáñame O sea, te acompaño a donde sea Porque, no, no Dime dónde te lo han robado, Red Y a ver si te puedo echar una mano Pues mira, justamente Estaba por esta zona de aquí Estaba dando un paseo Acababa de ir a la juguetería Y de repente Pink ha desaparecido ¿Qué dices? Por la juguetería Por esa zona Pero, y no has visto nada, Red Algo que pueda Yo que sé Alguna pista o Ha desaparecido así de repente Es muy extraño esto Vale, pues escúchame Llévame hasta A la juguetería Dices Vale, en el parque Sí, estaba en el parque con Pink Y vamos a descansar un poco A ver, déjame pensar Porque por aquí Por la ciudad ¿Qué hay así? Vale, estabais por aquí De repente desapareció O sea, tú estabas tranquilamente con Pink Sí, desapareció Y desapareció Y no crees Estaba aquí sentado Y Pink estaba ahí jugando Y de repente Cuando me he girado un momento Ya no estaba Vale, vale Pero, y no sé No entiendo A lo mejor Pink se ha ido Porque tu experimento ha salido mal ¿O no? ¿O crees que te lo ha robado alguien? Eso es imposible Alguien lo ha tenido que arrastrar Vale, vale, Red Bueno, pues escúchame una cosa Yo voy a buscarlo por aquí Tú si quieres Date una vuelta por la ciudad A ver si lo encuentras por otro lado Pero yo voy a investigar por esta zona ¿Vale, Red? Vale, vale Venga, hasta ahora, amigo Venga, hasta luego Madre mía, chicos Que ha desaparecido Pink Vale, pues voy a investigar por aquí A ver, vamos a pensar Porque aquí en Platanovilla Tampoco hay mucha gente Que sea malvada Que haya querido ¡Oh! Chicos Ya sé quién ha podido ser La bruja Seguramente haya sido la bruja La bruja no le gusta Que haya cosas raras en la ciudad Y cada vez que pasa algo así Pues ella se entromete Así que, chicos Vamos a ir a ver Si estuviera la bruja en su casa Y a ver si ha sido obra de la bruja ¿Creéis vosotros que ha sido obra de la bruja? Ponédmelo en los comentarios Chicos, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Porque voy a saltar por aquí Y voy a llamarle a la puerta A ver si estuviera Hola, bruja ¡Oh! Te vas a ser el ser más precioso de todo el mundo Está ahí, chicos Ahí, miradlo Es Pink Un momento Que quiero que me han tocado la puerta ¡Voy! ¿Tiene ahí encerrado? Eh, hola Eh, bruja Bueno, si es Maguángel la persona Que me ha rechazado 28 millones y veces Eh, bueno, ya Pero ya tengo mis motivos Escúchame, bruja ¿Qué haces con Pink? Pasa, pasa para adentro Que te voy a enseñar Al nuevo amor de mi vida Se llama Pink Oh, pero ¿Y de dónde lo has sacado, bruja? ¿Esto es tuyo? Pues ha sido un flechazo totalmente Como que ha sido un flechazo O sea, me estás diciendo Que estás Estaba en el parque Y yo pasaba por ahí Me vi volar en la escoba Y se quedó mirando atónitamente Pero, eh Bruja, tú has robado a Pink ¿Quién no le va a gustar? Una bruja, piruja ¿Quién no le va a gustar? Pero, madre mía Con esa verruga que tienes ahí No sé yo qué decirte Pero escúchame, bruja Que has robado a Pink Mira, mira No me necesitas las arrugas Para resumbrecerme la piel No entiendo O sea, ahora te sigue a ti En vez de A ver, date una vuelta A ver si te sigue a ti Ahora soy su esposa Soy su novia ¿Pero cómo que es su esposa? ¿No te gusto yo ya o qué? Ah, pero ¿Y cómo lo has hecho? No sé que estás celoso Porque ahora tengo un novio No, celoso no Lo que yo no entiendo Es cómo le has podido robar a Red O sea, esto solo ha robado a Red Lo sabes, ¿no? No, estoy diciendo que he robado a alguien Yo nunca robaría Mi amor Es muy grande hacia él ¿Por qué es muy grande? Tú eres una ladrona Eres una bruja asquerosa Ha robado a Pink Cuando él te caiga Con todo su poder Encima tuyo ¿Cómo que él me caiga Encima mía Con todo su poder? ¿Qué me estás diciendo, bruja? ¿Me estás amenazando? No, no, para nada Ah, pero ¿Y esa poción? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces, bruja? ¿Qué? ¿Qué le acabas de tirar? Nada, nada Indirizante Venga, fuera de mi casa Madre mía Madre mía Vale, vale, pero Yo no sabía nada de ti Tú eres el pasado Él es el presente y futuro Pero, vale, vale Madre mía Es un gran amor Ahora lo comprenderás Chicos, pero ¿Cómo que ahora lo comprenderé? No entiendo nada, chicos ¿Qué está diciendo la bruja De que es un gran amor? De que No entiendo Que me va a caer con todo el peso Madre mía Y el pobre Red Que le han robado a A su Pink Que se lo han robado Y, chicos ¿Habéis visto como que ha tirado Alguna poción o algo a Pink? ¿No creéis que lo está haciendo malvado O algo así? ¿O qué? ¿Ha dicho algo? No, chicos, no Tengo que ir a mi casa Tengo que ir a mi casa Madre mía Tengo que ir a mi casa Me temo a lo peor, chicos Me temo a lo peor No creo yo No creo yo que haya hecho Lo que creo que ha hecho, ¿verdad? Madre mía No hay tiempo que perder Tengo que volver rápidamente a mi casa Porque si mis sospechas son ciertas Vamos a ver Algo muy turbio en mi casa A ver, está todo bien Vale, la casa de Masi está perfectamente No pasa absolutamente nada En mi casa Ay, vale Me había asustado Me había asustado Pensaba yo que había pasado algo Vale, vale No pasa nada No pasa nada Bueno, pues nada Chicos Sí que ha pasado algo ¿Qué debe estar contando? Es el Pink gigante Lo ha convertido en gigante La bruja No puede ser Madre mía Bueno, a lo mejor todavía Sigue siendo simpático A lo mejor todavía No hace nada Y es, es, es ¿Qué? No Madre mía Que está volviendo No, no, no Sí que se está volviendo loco Se está volviendo loco Pink ¿Qué me está contando? Hay un terremoto aquí Alrededor de la casa Madre mía Madre mía, chicos No sé, no sé Yo si es agresivo No tengo que subir Para intentar hablar con él Y ver si esta vez Al pegarle no me hace daño Como ha pasado antes Dios mío, Dios mío Pobre Red Que le han robado a Pink Y la bruja creo que Madre mía Se está poniendo ¡Ah! ¡No! ¡Es agresivo, chicos! ¡Es agresivo! ¡Es agresivo! Madre mía ¿Qué te ha hecho la bruja, Pink? No, no Que tú eras bueno Madre mía Lo he sacado de mi casa Esto no puede ser, chicos Tengo que ir a buscar ayuda Tengo que ir a buscar a Masi Porque yo solo no puedo con este Pink No tengo armas Ni tengo absolutamente nada Por favor Dime que Masi tiene algún Oh, a lo mejor en la comisaría Masi, claro Es el alcalde Igual tienen alguna metralladora Tienen algo así Bastante duro Para reventar Masi, dime que estás en casa Para reventar a Pink Porque, madre mía Chicos Miradlo Es que es gigante Vaya tremendo cabezón que tiene Ay, madre mía Masi, Masi, amigo Masi ¿Qué pasa, mago? Perdona, perdona el susto Venga, acompáñame Mira, mira lo que ha pasado Masi ¿Qué pasa? No tú lo vas a creer ¿Has visto un Pink gigante o algo así? Madre mía Eh, ¿cómo sabes eso? Tú, Masi Mira, mira mi casa Mira ¿Qué pasa, mago? ¿Qué pasa, mago? ¿Te acuerdas lo que te había dicho, no? Madre mía, madre de tu casa Y es bastante grande, amigo ¿Has adoptado uno y se te ha hecho gigante? No, no, no Yo no he sido, amigo No tendrías que haberlo lavado con agua fría, amigo Te lo dije No, no, amigo No ha sido eso Resulta que la bruja Le robó a Pink O sea, Red Tenía Pink, ¿no? Pues la bruja apareció y se lo robó Lo raptó Y entonces lo hizo suyo Y ahora le tiró una poción Y lo ha hecho grande Y encima malvado, Masi Madre mía A ver, dime la verdad No me estés inventando historias raras ¿Historias raras? ¿De qué? ¿Qué te piensas que he hecho yo con el Pink este, Masi? Que no he sido yo ¿Cómo va a ser eso de que la bruja ha raptado al Pink Y lo ha hecho grande Que sí, que sí Y yo creo que Está venido defectuoso, amigo No pasa nada Vamos a la comisaría Y vamos a acabar con el fácilmente Vale, vale Madre mía, Masi Muchísimas gracias, eh Gracias por ayudarme Esto va a ser fácil, rápido y sencillo Vale, escúchame una cosa Yo sé que los policías guardan aquí abajo unas armas Pero yo no tengo la llave ¿Podrías tú abrirlo aquí? Eso, eso Obviamente Aquí, aquí, amigo Aquí, aquí En esta de aquí Es que no, no sé No se abre Uh, lo has abierto Perfecto A ver, ¿qué tienen ahí? Oye, hola, policía Tenemos que Tenemos una emergencia, eh Bueno, imagino que ya ni te hacen preguntas, ¿no? Cuando vienes a por armas Ya ni ¿A mí? Si yo soy el alcalde Claro, claro, ya Pero yo que sé A lo mejor te preguntan algo Madre mía, Masi Muchísimas gracias Vale, con esto Vamos a reventar al Pink gigante Uy, me ha cerrado la puerta En la cara, amigo Vale, pues vamos a por el Pink A ver, no sé yo Si a Red le hará gracia esto, amigo Pero creo que tenemos que hacerlo Madre mía Me da un poco de cosa, la verdad Hombre, pues que es un peligro para la ciudad Básicamente Claro, claro Escúchame una cosa Madre mía, Masi Ni preguntan ni nada Madre mía Dale, dale, amigo Dale Madre mía, muchacho Como suenan estas armas Dale, dale Vamos a subirnos a los árboles Y desde ahí arriba le damos Vamos a darle A ver ¡Acho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Acho, baja! ¡Dale, dale, Masi! ¡Dale, dale, dale, duro! ¡Dale, dale, Masi! ¡Dale! ¡Cuidado, amigo! ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¡Dale, dale, dale! ¡Uh, buenísima! ¡Madre mía! ¡Buenísima! Con estas armas Hemos podido vencer a Pink Amigos ¿Dónde estás hoy? Que te devuelva las armas Y todo eso Ah, estás en el tejado Perfecto, amigo Pues nada Ahora te devuelvo las armas Chicos Hoy hemos salvado La ciudad de Platanobillas De un Pink gigante Que se ha descontrolado ¡Oh, Dios mío! ¡En Minecraft!